Nosotros en marzo nos juntamos y con muchas ganas de empezar, como todos los años, se presentó esta situación de la pandemia, pero al ver que hay muchos coros que lo han aplicado, empezamos a hacer nuestros ensayos en forma virtual, por el Meet Google. Empezamos con Zoom, con la aplicación Zoom, después seguimos con el Meet Google, cada una en su casa y es profesor, pero siempre haciendo nuestra vocalización, tratando de cantar para no perder el ritmo de la voz, ¿no es cierto? Y la sociabilización también. Somos un grupo pequeño de mujeres con el profe que es de Galvez, así que el profesor Rodolfo Porta también lo aplicó con su coro de Galvez, con de Arocena y bueno, con nosotros. Hacer esos ensayos en forma virtual, lo cual nos ha llevado a que ensayamos una canción ya de nuestro repertorio, estábamos ensayando una nueva, pero dijimos, bueno, ya había muchos coros que estaban haciendo las canciones en forma virtual, nos pusimos a ensayar una que tenemos ya de caballito de batalla y mañana, si Dios quiere, ya iremos grabando de a una para después hacer todo el procesamiento de todo el coro, ¿no? Un poco aprendiendo, ¿no? Nuevas formas de poder relacionarse, en este caso en particular se dificulta un poco, ¿no? Esta cuestión porque no es lo mismo el canto coral cuando ustedes están desde la presencialidad que en la virtualidad, pero bueno, le encontraron la manera. Sí, no es lo mismo porque, por ejemplo, hay coros donde hay muchos coreutas que saben música, nosotros somos un coro vocacional, lo hacemos porque nos gusta, y no tenés el director, o sea, ahí justo que te da la nota porque, viste que viene a destiempo, entonces, bueno, tenemos que ir ensayando justo, pero bueno, algo hicimos y vamos a ver qué es lo que sale después. Nancy, un coro que tiene su trayectoria en nuestra zona, que ha podido ir sosteniendo, ¿no? Este arte en la comunidad donde está inserta, con una historia particular y una identidad que también hace que se sostenga, eso es lo que como objetivo ustedes seguramente se ponen, ¿no? Año tras año. Mira, no sé si es creer o reventar. El coro se creó en el 2006, sería hace 14 años, pero recién se empezaron a hacer encuentros a partir del año 2007, así que este sería nuestro décimo tercer, trece encuentro, que no lo podemos hacer por el momento, así que iba a ser galleta. Por algo. Por algo. Por algo. Pero vamos a ver de alguna manera qué es lo que se puede hacer o para fin de año, si esto puede llegar a solucionarse, aunque sea juntarnos con algún otro coro o hacer algo, porque ya que este año no se pudo viajar a ningún lugar, hacer encuentros corales, que todos los años veníamos viajando o a Córdoba, o a San Luis, o a otros lugares, donde hacíamos encuentros, o sea, con otros coros de otro lado, y los encuentros del Juan Carlos Fruto, del circuito Coral Juan Carlos Fruto, que todos los años se hacía en la zona, tampoco se pudo llegar a hacer, así que bueno, pero bueno, de alguna manera, o sea, seguimos cantando igual. Contabas al principio un grupo de mujeres, un pequeño grupo de mujeres, ¿un poco cuesta que otra gente se integre a lo que es el canto coral, a lo que es esta actividad? Mira, este año con el tema de la pandemia, no, no, o sea, había dos chicas, dos o tres chicas que se iban a incorporar, pero cuando se presentó lo de la pandemia, no era fácil para la que nunca cantó empezar de la manera virtual, así que bueno, quedamos pendientes con las incorporaciones. Seguramente, en otro momento. Sí, 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 siempre queda pendiente de que todos los que se quieren sumar al coro pueden sumarse, pero bueno, mientras tanto pase esta situación. Seguro tienen muchas ganas de hacer alguna presentación, ¿no? Esperando el momento en que, bueno, puedan hacerlo, en que se abran las puertas de las instituciones, y de los lugares que ustedes recorren para poder mostrar a la gente lo que hacen, ¿no? Claro, sí, nosotros, como todos los, hace varios años, nos seguimos juntando los jueves a la tarde, nuestras horas y media, dos horas, haciendo nuestros ensayos, y siguiendo, o sea, un poco siempre el ritmo de no perder la instancia del canto, porque si no, la voz, o sea, siempre tenés que ejercitarla, ¿no? Claro, claro, sobre todo estaba pensando en eso, que pasan los días y ustedes en esta actividad tienen que seguir haciendo ejercitación, por lo menos desde su casa. Y sí, como el deportista también tiene que hacer algo para no quedar en duro, tieso en sus deportes, en cada disciplina. Nosotros, bueno, o sea, tenemos nuestra gargantita que moverla un poco y cuidarla, porque somos, o sea, con este virus uno es propenso a que nuestra garganta vale oro, diríamos. Seguro, seguro. Sí, sí, sí. Agradezco muchísimo este contacto, que podamos, de alguna manera, llevar a la comunidad información sobre el coro y lo que están haciendo, porque, bueno, es importante mostrar la labor de las diferentes instituciones también en este contexto. Así que te agradezco muchísimo. No, gracias a vos por recordarse, o sea, que somos, o sea, hay algunas instituciones que lamentablemente no han podido ejercer sus actividades, pero, bueno, nosotros el pasito como hormiguitas, o sea, lo estamos haciendo y, bueno, después te mandaré, te pasaré el video, si llegamos a hacerlo bien, vamos a ver lo que sale, ¿no?